Y hoy estoy con Naty Botero, una chica que de seguro te va a inspirar, también me va a inspirar a mí porque tiene una historia de vida donde nos va a contar hoy que los obstáculos que ella misma te presenta si realmente eres perseverante y tienes determinación, pues todo lo puedes sobrepasar, ¿no es así? Claro que sí, Gaby, muchas gracias. Bueno, les cuento que toda esta serie de ejercicios y todo surgió a raíz de un accidente que tuve hace 7 años y los doctores me dijeron, no puedes caminar más o menos dentro de 5 años, no vas a volver a patinar, a mí me encanta patinar, no vas a volver a usar tacones y probablemente pues que descoja. Empecé a entrenar, empecé a hacer una terapia con una terapista muy buena y yo estudiando un poquito más de los ejercicios y del fitness he creado esta terapia y bueno, se las voy a enseñar. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio que es para la pelvis, se llama el ejercicio de la T. Vamos a hacer una T con las manos a los lados, subimos la pierna, hacemos un movimiento afuera, adentro, al centro y bajamos. Son 3 series de 15, si puedes llegar hasta 20 está muy bien. Entonces bueno, de lado vas a mantener esa pierna así como está, todo el tiempo el abdomen adentro y con fuerza una respiración lenta y profunda y vamos a hacer unos circulitos hacia adentro, no muy grandes, sino medianos. Trata de hacer perfectamente el círculo. ¡Wow! Cuando lo haces lento lo trabajas doble y cuando respiras la fuerza del cuerpo se multiplica porque oxigenas los músculos. Un circulito hacia afuera, ya no puedo más. Vamos a hacer uno en cuatro Gaby, cuatro puntos, estiramos el pie derecho y desde la mitad vamos a levantar cortico, así, uno. Vamos a hacer adentro y afuera lentamente. Pues bueno, ya saben que son muchos los ejercicios que vamos a aprender entonces, gracias a Nati. Ustedes sigan con nosotros en sintonía porque vamos a seguir mostrándoles más de esta maravillosa técnica. Gracias, Nati. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Bye, bye.